Música Muy buenos días para todos, me encuentro en uno de los 115 puntos biodigital del departamento de Cundinamarca y es que tengo una invitada muy especial, se llama Paola Gutiérrez, trabaja hace 5 años en la gobernación de Cundinamarca y su desplazamiento diario son 4 horas, gasta ella 2 horas de ida para la gobernación y 2 horas de regreso hasta su casa y hace un tiempo se montó al bus del teletrabajo y vamos a ver lo que ha logrado Paola gracias al teletrabajo Buenos días, ¿cómo ha sido este cuento del teletrabajo? Este teletrabajo en la gobernación de Cundinamarca, gracias a Cundinamarca, dice sí, calidad de vida hemos logrado subirnos al bus del teletrabajo, desde la segunda prueba piloto que ha tenido la gobernación de Cundinamarca podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos mejorar el ambiente familiar, mayor productividad en las actividades a realizar como me vengo desempeñando en la Secretaría de Hacienda, en la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria como dinamizadora del Sistema Integral de Gestión y Control Bueno, es decir, ¿usted cuántos días va a la gobernación de Cundinamarca y cuántos días a la semana teletrabaja? Teletrabajo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes y me desplazo a la gobernación de Cundinamarca los martes y jueves ¿Usted desde dónde está teletrabajando? Desde Chocontá, Cundinamarca, en mi casa, vivo con mi esposo y pues ha mejorado muchísimo la relación más compartir y puedo compartirle las experiencias de trabajo Paola, ¿pero usted está siendo más eficiente? Es decir, ¿sus jefes se dan cuenta que usted está rindiendo más? Claro, doctora, el rendimiento en las actividades es de mayor productividad debido a que uno se concentra más para desarrollar las actividades, puesto que uno llega a la oficina y por más que uno necesite mantenerse en su puesto de trabajo, no falta que el tinto, que otras personas lleguen a… Distractores Distracciones, exactamente, pero desde la casa sí ha sido mayor productividad laboral Bueno, definitivamente es evidente los beneficios del teletrabajo para las madres, para las personas con algún tipo de discapacidad que optan por la tecnología, por conectarse al mundo laboral gracias a las virtudes y a las bondades de la tecnología Yo me despido, un abrazo digital para todos